el día de hoy vamos a ver el procedimiento para saber si el micrófono de nuestra pc o laptop funciona correctamente en windows 11 para ello vamos a hacer una pequeña prueba de sonido que nos permitirá saber esto el primer paso va a ser darle un clic al botón del menú de inicio luego vamos a darle clic a esta opción que dice configuración dentro de configuración en la parte izquierda nos aseguramos de que esté seleccionada la opción que dice sistema para que nos aparezcan estas opciones dentro de las cuales vamos a seleccionar esta segunda opción que dice sonido le damos un clic y al hacerlo en las nuevas opciones vamos a bajar hasta llegar a la última opción que dice más opciones de sonido le vamos a dar un clic y aquí te aparecerá esta pequeña ventana de sonido en donde en las opciones que se encuentran en la parte de arriba vamos a seleccionar ahora esta segunda opción que dice grabar le damos un clic y al hacerlo aquí te aparecerá una lista con los micrófonos que tiene tu pc en mi caso tengo dos porque uno es el micrófono que viene incorporado en mi laptop y el otro es un micrófono externo que tengo conectado a una interfaz para grabar este vídeo entonces el micrófono que voy a probar si funciona correctamente es este segundo que dice microphone array ahora bien aquí nos aseguramos de que el micrófono aparezca habilitado y en el caso de que te aparezca deshabilitado tan solo le das un clic derecho y aquí te aparecerá la opción de habilitar por ejemplo si lo deshabilito y le doy un clic derecho vemos que me aparece la opción para activar el micrófono tan solo le damos clic en activar y ya te aparecerá activado ya para que funcione bien entonces una vez que nos hemos asegurado de esto para probar si funciona correctamente lo que vamos a hacer es poner el puntero del mouse donde está el icono del micrófono que queremos probar y le vamos a dar un clic derecho luego vamos a seleccionar esta opción que dice propiedades en la nueva ventana que acaba de aparecer ahora vamos a ir a la parte de arriba y vamos a darle un clic a esta segunda opción que dice escuchar aquí en las opciones que acaban de aparecer ahora en esta opción que dice escuchar este dispositivo del lado izquierdo en este cuadro de dicha opción le vamos a dar un clic para que se marque esta opción con un visto y luego vamos a darle clic a esta opción que dice aplicar una vez que hacemos esto todo lo que hables por el micrófono en este momento se escuchará por los altavoces de tu pc o laptop con ello puedes comprobar que el micrófono está funcionando correctamente en el caso de que escuches todo lo que hablas por los altavoces de tu pc aquí puedes subirle un poco el volumen a tu equipo para que puedas escuchar mejor el micrófono una vez que ya has comprobado que el micrófono funciona correctamente para volver la pc a la normalidad tan solo aquí en esta opción de escuchar este dispositivo ahora vamos a desmarcar dicha opción y nuevamente le vamos a dar un clic en este botón que dice aplicar y luego en el botón que dice aceptar y con esto ya hemos comprobado que el micrófono funciona correctamente en el caso de que hayas notado que tu micrófono tiene el volumen un poco bajo tan solo aquí dentro de la lista de micrófonos ubicas el micrófono que has probado le das un clic derecho y seleccionas la opción que dice propiedades a continuación seleccionas en la parte de arriba esta opción que dice niveles y aquí te aparecerá el nombre de tu micrófono con una barra que es para subir o bajar el volumen del micrófono y ahora tan solo la mueves un poco hacia el lado derecho para subir el volumen de tu micrófono aquí puedes ajustar el volumen de acuerdo a tus preferencias una vez que ya has subido un poco el volumen le das un clic en aceptar y luego en esta ventana que queda le das un clic nuevamente en aceptar y con esto ya le habrá subido un poco el volumen a tu micrófono y este es el procedimiento para saber si el micrófono funciona correctamente en windows 11